Buenas tardes, un día como hoy, viernes 23 de octubre, a las 22.30 horas del 2020. Fue el momento en que desapareció mi hija Zaira Leticia Morales Loyola. Hoy se está cumpliendo seis meses de tu desaparición, sin tener noticias hasta el momento de tu paradero. Seis meses viviendo de mucha angustia, de mucho dolor y desesperación, zozobra. Zay, qué rápido está pasando el tiempo, parece que fue ayer, pero ya pasó medio año y hasta el momento no se sabe nada de tu paradero. En este hogar se sigue viviendo tristeza, dolor, soledad. Mi dolor se está convirtiendo en mucho coraje. Les sigo pidiendo por favor a todas las personas que no se cansen de compartir este video. Se los pide una madre angustiada, de no saber en dónde se encuentra mi hija. Zay, te sigo buscando y no me cansaré de encontrarte. Te amo mi niña hermosa. Te extrañamos. Tus hijos te esperan. Un milagro va a suceder en este hogar. Solo un milagro espero con la fe y la esperanza en mi Dios. No se cansen de compartir este video. Por favor se los pido. Muchas gracias.